Algo, algo de lo nuevo del novecito de Segundo Calimba El grupo Los Chupetones, el ex se llama Estula La Cumbia La Cumbia Cholula Ayer que todo el mundo agarrando a su pareja Vamos a bailar Los Chupetones Hoy La Cumbia Cholulita Que parte el señor Jorge Tuxky Con algo, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Ya está el salón especialista Para Segundo La Brisa Hoy que me está acompañando Hasta para El Mundo Fantástico De César Cumbiando Para el grupo Potencia Z Hasta mi ritmo, ritmo y sabor esta noche Venga, venga, venga mi sabor En la vida César Cumbiando Saludo Calimba Que vaya la guitarrita esta noche Hasta el señor especialista Para Flakis, Flakis Esa noche Que se ha reportado de Cholulita a la Bella Ven, te invito a bailar Te invito a gozar La Cumbia Cholula Venga, 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 sabor Hoy César Cumbiando Si yo Calimba Venga, 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 ese ritmo Venga, ese detladito En la vida César Cumbiando Sonido Calimba En la vida César Cumbiando Sonido Calimba En la vida César Cumbiando Sonido Calimba Dice Ana para Erralocos De la zona sur Hoy siempre con el señor Calimba Mi compadre Galecito Guzmán Gracias compadre Aquí estamos Dice Mechita Durán Saludos Aquí estamos Mechita Aquí estamos En la vida César Cumbiando Venga, ese sabor Dice Saludo para Radio Brisa De parte de mi compadre Sonido Sensación Disney Saludos compadre Sensación Disney Para Sonido Calimba Para Sensación Disney Para mi compadre Erick Aguilar Para la famosísima Rose Pérez Y los masivos Esta noche Menjas y sabor Algo dice De parte de mi compadre En cabina César Cumbiando Sonido Calimba ¡Gracias!